Bienvenidos ahora a Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jorge. Bien, esta semana, Carlos, tenemos dos invitados. Uno, en este momento de reconstrucciones, en este momento de Panamericanos, en este momento de tantas cosas que tenemos y de déficit de vivienda tan grande. El tema, un poco la opinión sobre lo que se está dando, la reconstrucción y todo esto, de Francisco Dummler, ex ministro de vivienda, que es muy importante. Así es, y nos acompañan también dos representantes de Casa Cor, la señora Elena Benavides y Verónica Torres, con la versión número 22 de Casa Cor. Así es. Bien, un programa muy nutrido, así que tras la pausa venimos con las entrevistas. El Grupo Digamma llevará a cabo todos los años el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon, que será presidido por Carlos Paredes, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, se realizarán Expo Maquinarias, la Feria de la Construcción para Proveedores, el Club del Constructor, así como la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidido para el 2018 por el ex ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, la CONFECON contará con un espacio de siete foros como el de Políticas Públicas para la Infraestructura, Vivienda y Construcción, Proyectos Inmobiliarios, Infraestructura y Reconstrucción Nacional, entre otros, que reunirán a Ejecutivos de las Constructoras, Estudios de Arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Si eres o quieres ser proveedor del sector Construcción e Infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com Bien, como habíamos anunciado, ahora estamos con Francisco Dummler, vicepresidente de Desarrollo de Invertir y ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para hablar de distintos temas. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto, Jorge, un gusto, Carlos, de estar acá en tu programa. Gracias, Francisco. Francisco, bienvenido al programa Perú Construye y para empezar la entrevista quisiera preguntarte directamente sobre cuáles crees que son los principales retos que va a afrontar el ministro Bruce en la cartera de vivienda en este momento diferente, digamos, que se está dando en este momento. A ver, uno primero creo que, en parte, él empezó un sistema magnífico que se articula además en una expansión impresionante del mercado inmobiliario. Yo hago un recuento de cifras porque creo que eso es bien interesante. En el periodo en el que él estuvo de ministro y que completó el año final, el Rudecindo Vegas, en los años del gobierno del expresidente Toledo, lograron sacar 38 mil soluciones de vivienda. Ya para esa época parecía una cosa inconmensurable. En el quinquenio siguiente logramos o se logró expandir el sistema a 102 mil soluciones de vivienda. En el gobierno del presidente Ollanta Humala fueron 243 mil 504. Bueno, esa la sé hasta con el dedo exacto porque... Exponencial el crecimiento. Sí. Y si tú recuerdas la oferta electoral lanzada por él mismo además es de 500 mil viviendas. Es decir, duplicar lo hecho. Cuando hubieron preguntas nos parece fantástico. O sea, porque esta es la línea correcta. Además es un mercado que se expande. Deberíamos ir hacia mezclas y creo que cosas que se hicieron que él va a tener que potenciarlas. Porque no es tanto y no es únicamente el tema de a qué segmento le colocas. Si recuerdas una de las cosas que se atribuyan a la caída en el último año, obedece que a un segmento importante que recibía el bono se le retiró el subsidio. Si no por una razón, que es casi... Esto no hay discusión entre ninguna tienda política ni ningún economista. Cada sol que ingresa a construcción reproduce 16 soles en la economía. O sea, ¿cuánto aporte al PBI adicional podría ser estas 500 mil viviendas? Lo multiplicamos. Si 500 mil viviendas estamos en promedio de 100 mil soles en promedio, multiplícalo por 16, eso es lo que dinamiza la economía. Ese número per se hace que un sistema en el cual el subsidio en realidad es una excusa para dinamizar la economía, o sea, para que el Estado intervenga y promueva la economía. El sector, además, lo conocemos, que es más sensible a los cambios de la economía es el sector de construcción. Así es. Cuando baja la economía se retrae el sector de construcción y el primero en emerger, cuando empieza a repuntar, y si vemos los diarios, etc., lo primero que dicen, ¿cómo saben ustedes que se está reponiendo la economía? Por supuesto, los anuncios de las cementeras, he vendido 5% más, 10%, entonces dan cuenta de que el sector está empezando a... Cemento y fierro siempre son indicadores importantes. Sí, son los indicadores más importantes. Y saneamiento. Y saneamiento, ese es el otro gran reto, el anuncio, y este fue, además, caballito de batalla del presidente Kuczynski, es llegar a cobertura universal hacia el 2021. Esto tiene una fórmula... Ambicioso, ¿no? Es muy ambicioso. ¿Y por qué? A ver, voy a hacer un número grueso, pero creo que es fácil de entender. Cuando estuvimos en el 2015, hicimos una evaluación, además, conjuntamente con el Banco Mundial, el BIT, YICA, los japoneses, también estuvieron los suizos, COSUDE, GTZ, la Corporación Andina de Fomento, logramos armar una bolsa para hacer un estudio jamás hecho acá en el Perú, que además requirió un trabajo fuerte de consultoría, revisión de todas las listadas de expedientes en el Sistema Nacional de Inversión Pública, y determinamos que el déficit en infraestructura de agua y saneamiento, saneamiento es más grande que el de agua, es de 53.500 millones de soles. Cifras más, cifras menos, si hacemos una división, y en ese tiempo lo dividíamos en siete años, que era lo que restaba, al 2021, que además es emblemático porque es el Bicentenario de la República, asumiendo que no hay un control, no hay una expansión poblacional, ni cosas que alteren esto, necesitaríamos unos 7.000 a 7.500 millones de soles por año. Y si vamos viendo la cifra, el sector hasta ese momento lograba mover 3.500 a 4.000 por año. 50%. Y este gobierno más o menos ha seguido la tendencia, en el último año se han logrado mover unos 3.000, 3.500 millones. ¿Qué falta para completar la diferencia? Bueno, la primera pregunta... ¿Estudios, consultorías ya están hechas? No, el primer déficit es, suponiendo que tuviéramos los 7.000 millones, y abieras la ventanilla no tienes los proyectos. Eso para empezar. O sea, venta uno de Eduardo. Sí, yo creo que ese es un tema. Creo que lo segundo que hay que enfrentar es tener cuidado con empezar a... Desde el mismo ministerio se han empezado a crear unidades que empiezan a manejar plata y vas a empezar a atomizar la inversión. A lo mejor es bueno pensar esto de... Una unidad ejecutora sola. Y traerte una firma de clase mundial que te distribuya los proyectos, los revise, qué sé yo, dice, a esta cota, en esta altura, no puedes poner esta planta de agua, o sabes que los tubos que estás poniendo no sirven. Y ahí estandariza y le das un upgrading para todos los proyectos que se están moviendo en el Perú. Ahora, en el tema de la reconstrucción, ¿cuál es su opinión sobre el papel? Porque primero se le dijo a Pablo de la Flor que se estaba demorando mucho, pero lo que estaba haciendo él, según lo tenemos entendido, es el planeamiento. Ya presentó el planeamiento. Ahora, dentro de lo que ha trabajado hasta el momento el señor de la Flor, ¿cuál es su percepción sobre el trabajo que está haciendo? Y si está en el buen camino para que la reconstrucción no sea un tema como pisco, ¿no? Empezando a ver, tenemos una masa de recursos de más o menos 25 mil millones de soles para reconstrucción. El problema está al otro lado, que creo que es lo que hay que tener más cuidado. Tienes 311 ejecutoras. Ese es el número oficial de ejecutoras que van a acceder a ese fondo. Ok, me puedes decir que el Ministerio de Transporte, la Vivienda, son el 70%, pero eso tiene un problema que obviamente los que hemos pasado por gestión pública vas a tener que atomizar y tienes muchos clientes, ¿no? Y esta unidad, o sea, Reconstrucción con Cambios, el programa que dirige Pablo, lo que tiene que preguntarse es si tiene capacidad para monitorear, supervisar, e ir a algo así como un PMO, ¿no es cierto?, que se maneja en la empresa privada. A 350. Sí, a los 311, si quieres, pero o sea, ¿no? En algunos casos, claro, me dirán, es un movimiento de tierras que hace un alcalde más chiquito en su zona. Lo que usted quiera, pero es plata de recursos de gobierno central y a lo mejor esa modalidad que finalmente llevas la fiesta en paz con todos, sí tienes que tener cuidado en la gestión misma, distribuir a 311, controlarlos, supervisarlos, fijar estándares de calidad, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y que va además con cosas de tener procesos intermedios. Por ejemplo... Mucho gasto administrativo es lo que va a generar esta atomización de... Sí, porque son enelicitaciones, esas las cosas que a veces habrían que... Un paquete es más fácil de repartir con paquete. ...de distribuirles presupuestalmente el recurso a cada uno. ¿Y los panamericanos, cómo ven los panamericanos? ¿Llegamos, no llegamos, llegamos bien, llegamos con las justas en la construcción que ya están empezando? A ver, un buen indicador es el mercado que me ha hecho... O sea, lo que he escuchado de gente es hasta los que han perdido, han venido a decir el concurso ha sido transparente por lo menos en esta parte de la Villa Olímpica. Ese es un super indicador. La imagen es positiva. O sea, ya empezaste bien. El otro tendrá que acelerar, pero si construye 15 mil viviendas o 20 mil por año, este no es un bocado que no se lo pueda comer la empresa ganadora. Besco. Besco. Entonces... Normal. Digamos que podemos llegar... A las metas. A las metas, ¿no? Y en el caso de Cedapal, se ha dicho por Carlos Bruce que no a la privación. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el agua es uno de los servicios que debemos proteger. ¿Cuál es tu opinión? Hay que tener cuidado. A ver, yo creo firmemente que la base que tiene que ver con el know-how de Cedapal tiene que ser retenida por el Estado. Pero aquellas cosas que requieren inversiones estratégicas... Tercerizarlas. Tercerizarlas y concesionarlas. Pero tampoco es que nos rasguemos las vestiduras y digamos, no se puede apepear o no se puede meter una concesión. Mira Tawada y Chira. Cuando éramos más jóvenes, Lima vertía todos los residuos sólidos, o sea, todos los residuos fecales, hay que decirlo así, o sea, al mar. Hoy día trata Lima 94, 95% de sus aguas residuales y con un tratamiento primario, con un colector, las arroja y las diluye en el mar. Hace poco veía un reportaje en la Chira, por ejemplo, donde ya hay un par de empresitas que están haciendo kayak, o sea, se ha recuperado esa zona del litoral que antes era imposible. Le han dado un valor. Va ganando valor. Y esa parte, ¿no? Lo que te da en buena cuenta es que no necesitas... En aquellas áreas en donde CEDAPAL no tiene la espalda financiera, ni tiene los recursos, ni el know-how específico para hacer esa... mantener una infraestructura tan sofisticada, recurre a un tercero que lo sabe hacer mejor. Esto nos lleva a un tema de planificación urbana en la ciudad, porque el agua es un bien que se agota y hay que saberlo racionalizar. La ciudad de satélites, ¿qué debemos hacer en los próximos años para poder tener una visión de futuro como ciudad? A ver, desde que la ciudad de Lima se empezó a expandir, Lima, sea por los propios o por gente que continúa migrando, crece a un ritmo de 200 mil personas por año. Cuando tú haces tus expedientes SNIP y te dice... Crece 200 mil personas. Sí. Es decir, sin hacer mucho, este gobierno va a terminar en 2021 con un millón más de habitantes en Lima. Y obviamente ese déficit de agua siempre va a ser negativo, porque va a aumentar la gente y ocupa espacios informales y no se va a resolver el tema por este crecimiento de demanda poblacional. Ello ha llevado que la ciudad, si la medimos en kilómetros, de Pucuzana hasta Ancón, ese es el tamaño de la ciudad, tengas 109.5 kilómetros. Podemos discutir más o menos un kilómetro, pero ya, ponle 109. Ninguna ciudad es sostenible y con esa extensión concentrados todos sus servicios, y hablo de servicios educativos, servicios de salud, las empresas están concentradas en el bloque central. Ciudades satélites. Esa es la solución. Ciudades con servicios, además. Ancón. Una persona que tiene cáncer en Ancón. No tiene hospital. Y tiene que ir a neoplásicas, al otro lado de la ciudad. Demora cuatro horas en ir y cuatro horas en regresar. Se muere, no por el cáncer, sino por el estrés que le causa ir a hacer esa ida y vuelta. Correcto. Y entonces, lo que tenemos que pensar seriamente es en estas propuestas, como la del alcalde de Ancón, que tiene ahí 300 hectáreas, que quiere desarrollar una ciudad satélite, que no le cuesta un... Esa sería un poco la figura y la forma de resolver. Bueno, hemos tocado varios temas. El tiempo nos está ganando ya. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros en el programa. Y bueno, van a haber temas como la reconstrucción, temas como los panamericanos, que van a ir avanzando y esperamos tenerlo en otro momento para poder discutir un poco más. Encantadísimo. Este tema es, creo, apasionante y además es de interés de todos los peruanos. Aquí esto no tiene carga política, es el prestigio del Perú el que está en juego. Ok. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Bien, pausa y regresamos. El destino que estabas buscando a precios de locura en la Feria Internacional de Turismo FitLima 2017. Anda preparando las maletas. Ofertas exclusivas. Descuentos increíbles en pasajes. Gastronomía. Conferencias. Shows en vivo. Todo esto y más. Descarga nuestra app FitLima 2017 y disfruta la experiencia digital sin colas. FitLima 2017. Te esperamos. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con las artífices de Cazacorp, este evento tan importante en el Perú, de todo lo que tiene que ver con decoración y con cosas que nos van a contar ahora Elena Benadíez y Verónica Torres. Bienvenidas a Perú Construido. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Para comenzar, Elena, por favor, cuéntanos un poco. Primero, nos gustaría saber, ya sabemos que Cazacorp abrió sus puertas el día de ayer, están todos invitados a este gran evento, importante evento. Ahora nos van a contar un poco más, pero cuéntanos un poco la historia de Cazacorp. Uy, ya llevamos 22 años. 22 años reconstruyendo. Reconstruyendo. Bueno, mucho ha sido casas muy antiguas que las hemos puesto en valor para la ciudad de Lima y que han servido después para ser usadas por sus propietarios, ¿no? Ha sido un trabajo muy duro, pero muy gratificante. Claro. En 22 años hemos hecho 20 casas, 20 monumentos históricos. En zonas increíbles, ¿no? Además, nos hemos ido a zonas muy peligrosas, pero donde hemos sido muy bien tratadas y muy bien recibidas por la gente, por los locales, ¿no? Así es. Sobre todo en el caso del Callao, aunque no parezca. Así es. Salió espectacular. Sí, salió muy bien. Y, Verónica, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que quiere este nuevo Cazacorp? Bueno, este año contamos con 27 ambientes, como alrededor de 43 participantes, en un inmueble que fue el ex pabellón de casa. ¿Pabellón de casa? La familia Mujica, claro. Sí, con mucha historia y con muchas anécdotas. Por ejemplo, estaba la discoteca más conocida en su época, Amadeus, que va a jalar mucho público, ¿no? Hemos disfrutado todo de esa discoteca y el restaurante. Exacto. Y, bueno, la temática este año está enfocada, el foco es lo esencial, ¿no? Bueno, contamos con estudios de aproximadamente 100 metros cuadrados, algunos, y pequeñas casitas como casa de campo, casa de playa, pequeñas, pero que tienen de todo. O sea, esa es la manera como cada participante ha interpretado su espacio. Correcto. Y cuéntanos, Elena, el tema de Casa Cor con respecto a las entradas, ¿dónde las pueden adquirir? Bueno, se adquieren en la misma boletería de Casa Cor, que está en la calle Alonso de Molina, 1196. Estamos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los lunes cerramos por mantenimiento. Es como una exhibición artística, museo, entonces más o menos seguimos las pautas de los museos. Solo felicitarles, yo soy presidente también del Buró de Convenciones de Lima, y de verdad que somos orgullosos del evento que ustedes organizan, se conoce a nivel internacional. Hace mucho tiempo hubo una intervención con Brasil también en conjunto. De verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. En orgullo de nuestra ciudad este evento. Muchísimas gracias. Y esperamos seguir colaborando, ¿no? Ahora va a haber en diciembre un nuevo Casa Cor en Miami, por primera vez. ¿Se lo organizan también ustedes? No, no, no. Bueno, es la franquicia, ¿no? Es la franquicia. Sí, y uno de nuestros decoradores muy renombrados, Roque Saldías, va a representar al Perú. Están yendo de México, Estados Unidos y Brasil, decoradores y arquitectos, ¿no? Excelente. ¿Esto podría ser que tengamos un pabellón de casa abierto luego de Casa Cor? Bueno, ojalá. Hay algo que se está ahí preparando. Me imagino. Dejémoslo que ellos nos lo digan. Ellos nos contarán. Bueno, les agradezco mucho por su presencia en el programa. Me sumo a las felicitaciones de Carlos con respecto a lo que están haciendo. No solamente hacer eventos, nosotros también los hacemos del lado más empresarial. Pero es importante dejar esas obras que son tan importantes para algo que necesita tanto nuestra ciudad, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcon, el evento comercial más completo de la construcción. MinPro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, damos pase al bloque de noticias gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. El Perú está ingresando a un nuevo boom inmobiliario, afirma ministro Carlos Bruss. En año y medio se construirán 48.000 viviendas dentro del programa de reconstrucción. El gobierno impulsa que bancos bajen tasas de interés en compra de casas. Ejecutivo transferirá más de 1.273 millones de soles para agilizar inversión pública. A mediados del 2018 se define proyecto portuario en Arequipa. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa definitivamente las dos entrevistas importantes. Desde el punto de vista de un ex ministro, por supuesto, Dumbler, importantísimo estos temas. Y sobre todo lo que dice la reconstrucción de Pablo Laflor, ¿no? Estos puntos que hay que tomar en cuenta para que no hagan problemas, como esta cantidad de proveedores que tienen. Abreviar procesos, tiempos, unificarlos, no mucha atomización y especialmente las cifras que nos ha dado son impresionantes sobre el crecimiento del tema de viviendas que aportan dos puntos al PBI. Ojalá con un programa de 500.000 viviendas me he asombrado. Ojalá así esa tendencia a la subida, ¿no? Exactamente. Y las señoras de Casacor, oye, extraordinaria insistencia de personas en recoger las casonas que pasábamos y eran tan horribles y las han dejado maravillosamente bien. Como la línea antigua. Así es. Y los invitamos a todos a ir a Casacor, ya estamos en estos días, ya abrió, así que una feria muy importante para el Perú. También tenías un mensaje que dar sobre el Fit Lima, ¿no? Así es. El Fit Lima es la feria presencial con métodos de pago digital que estamos promoviendo. El grupo Digama y el Buró de Convenciones de Lima. Se llama Feria Internacional de Turismo de Lima Pacífico del 26 al 29 de octubre en el Centro de Convenciones El Vivero del Jockey Club. Y habrá una experiencia extraordinaria. No solamente tendrás las mejores ofertas para poder comprar en boletos de avión, cruceros, hoteles y viajes por todo el mundo, sino además información y una experiencia de entretenimiento con gastronomía, bebidas y música, sobre todo. Así es. Bien, hablando justamente de eventos, también tenemos, ya viene nuestro evento de construcción e infraestructura Expo Arcon 2018. En julio del 2018, este gran evento que ha convocado a ministros, a empresarios de la construcción y de infraestructura de diversas índoles en lo que es el sector construcción. Y para ello, Alfredo tiene información. Adelante, Alfredo. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcon 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus ocho foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Promovamos Perú Construye, la revista para los negocios de la construcción, maquinarias y arquitectura. Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros tanto en Rumbo Minero como en este programa Perú Construye. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Y nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.